Hola chicas como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy en este video les traigo un diseño con colores agua marina Esperando que les guste, son dos mezclas que hice yo Pero pues aquí se los voy a mostrar esperando que les gusten Ya en los comentarios ustedes me dan su opinión y a que opinan acerca de este diseño Recuerden que si gustan recrearlo lo pueden recrear con toda confianza No me tienen por qué pedir permiso para estar recreando los diseños que yo les paso a compartir Recuerden que yo se los subo con mucho cariño y para que ustedes tengan una opción más Para ofrecerles a sus clientas o a ustedes mismas Como pueden ver aquí en pantalla estamos haciendo la técnica de reverso Ustedes ya saben que en mis videos últimamente estamos aplicando lo que es esta técnica Ya más adelante en algunos otros videos ya no la voy a estar utilizando Pero pues le quería dar un tipo de diferente o un diseño diferente Una forma de diseño diferente a estos uñas acrílicas que les estaré compartiendo últimamente Y pues bueno aquí como pudieron verla formamos dos perlitas Una en punta y después otra para terminar en cutícula Aquí vamos a estar poniendo esta mezclita que es una mezclita verde aguamarina Está muy muy bonita no sé si se acuerden Esta mezcla fue la que utilicé para crear la colita la uña cola de sirena Ya hace tiempo aquí en un video en mi canal Si no lo has visto te invito a que pases a mi canal Lo busques y lo cheques para que lo veas como es que yo formé esta técnica de la cola de sirena Fue una uña que anduvo muy popular en el instagram Y pues aquí en el youtube también Y pues yo también quise hacerla Entonces ahí les paso el dato De que si quieren pasarla a buscarla a lo que es a mi canal Ya como pueden ver aquí mis chicas Aquí se desenfocó un poquito lo que es la cámara Se estaba desenfocando no me había dado cuenta Pero pues no les quise quitar lo que es este pedazo Porque pues era lo que es la encapsulada Como pudieron ver pusimos una primer perla en el área de peralte Donde van las anclas de tensión Para después difuminarla ligeramente hacia punta Y después la difuminamos hacia área de cutícula Después vamos a continuar con una perlita un poquito más hacia arriba Y la vamos a estar difuminando hacia área de punta Y después como les digo vamos a difuminarla un poquito hacia área de cutícula O también podemos mojar nuestro pincel Y hacerle como le estoy haciendo aquí Con la pura punta del pincel Desvanecemos la línea que nos haya quedado De la primer perla de acrílico cristalino Aquí una gran disculpa la verdad chicas Si supe que se me había desenfocado Si sabía que se estaba desenfocando Pero pues si lo hubiera quitado este pedazo Ustedes no hubieran visto como es que hubiera quedado La encapsulada de esta uña Diz que se ve ahí más o menos Aquí ya de aquí para adelante ya no se va a desenfocar Y pues bueno Aquí estamos aplicando la última perla en el área de punta La vamos a difuminar ligeramente hacia área de peralte o área de cutícula Después con el puro cuerpo el pincel vamos aplanando Y después vamos a difuminar de nueva cuenta hacia área de punta Así vamos a estar aplanando y difuminando Hasta que nosotros veamos que nuestro encapsulado Ya nos quedó lo más parejo posible Más adelante también les quiero hacer la mención De que les voy a estar enseñando lo que es el grosor de la punta Como es que debe quedar La aplicación pues es esta que están viendo aquí en el video Pero ya al momento de ya terminar lo que es el diseño O las uñas Yo les paso a mostrar lo que es el grosor de la punta Que es el grosor de una tarjeta de crédito Porque una chica me lo pidió Y pues para matar dos pájaros de un tiro Lo quise mostrar en este video Lo voy a estar mostrando antes de limar Y después de ya haber limado Para que ustedes vean la diferencia Que no es mucha Puesto que cuando empezamos a aplicar lo que es el acrílico De una forma más uniforme y más perfecta desde el principio No es necesario tanto, tanto limar chicas Nos vamos a ahorrar mucho, mucho tiempo Este es un tip que a ustedes les puedo dar Para que ustedes vayan mejorando el tiempo de las aplicaciones Para que se tarden menos y se cansen menos también Aquí como pudieron ver también en esta uña Que es la del dedo medio Sí, del dedo medio Perdón Hicimos la técnica de reversa de igual manera Ustedes lo pudieron ver Yo aquí en la técnica de reversa Se los estoy mostrando un poco más despacio También más lento Porque hay varias personas de aquí Hay varias chicas de mis suscriptoras Que me han estado pidiendo De que hagan la tercera La forma de la almendra O la técnica de reversa un poco más lento Para que lo puedan apreciar más Y es por eso que lo estoy dejando un poquito más largo Para que la puedan apreciar Y puedan aprender o agarrar de perdida un tip Mientras ustedes forman su propia técnica Para crear esta técnica de reversa Aquí ya solamente a un literal Así en forma sesgada Vamos a estar aplicando lo que es La mezcla con decoración Esta mezcla está súper pesada chicas Por eso al momento de estar encapsulando Hay que encapsular muy bien Esta mezcla también contiene balines En color menta O en color agua marina Es un color muy 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 bonito Pero también este Como les digo Lo contiene balines Entonces al momento de estar encapsulándola Si tengo que encapsular demasiado bien Para no llevarme ni siquiera Los balines al momento de estar limando Aquí vamos a aplicar la primer perla La llevamos de lado a lado Y después vamos a difuminar Ligeramente hacia punta Para ir sellando Lo que es nuestro acrílico Nuestro acrílico de color Y nuestra mezcla Que aplicamos anteriormente Después otra perla En área de cutícula Esta es un poquito más húmeda Y con la pura punta del pincel La voy sellando En el área de cutícula Y después con el cuerpo La voy difuminando Hacia área de punta Ya una vez Después de haber visto Este proceso Vamos a poner una perlita Aquí en esta esquinita Me faltó La quise aplicar Antes de empezar a limar Para que no me quedara Ese detalle Y no estar batallando Y aquí a continuación Les voy a estar enseñando Lo que les dije Aquí iba a empezar a limar Pero les voy a enseñar Vean el grosor De la punta Que me quedó Este es el grosor Adecuado El grosor Que no te va a permitir Que tu uña Se te quiebre De las puntas También el peralte Cuando es una uña Muy corta No va muy alto Aquí se las estuve Mostrando Más adelante Ya que hayamos limado Lo que es Los laterales Faldones Y punta Y dándole Una ligera limada A la superficie De la uña Para estructurarla Les voy a estar mostrando Este Ya una vez De haber hecho El proceso de limado Les voy a estar mostrando Cómo es que quedó Y ustedes van a ver O van a notar Que no es Mucha la diferencia De cómo queda De cómo la dejé Lo que es El acrílico aplicado A la forma De que ya Cuando limamos Ustedes Ahorita Más adelante Te lo van a estar viendo Espero les guste Espero que ustedes Le entiendan A este video Para todas mis chicas Que me lo piden Y que me hicieron Esta petición De lo de la punta De que grosor Debe de quedar Espero les guste Y les ayude Al igual a las personitas Que me estuvieron pidiendo Lo de la técnica de reversa Igual Espero les ayude En cada video Voy a tratar de hacerle La técnica de reversa O cuando les haga La técnica de reversa Tratar de ponérselas Un poco más lentito Para que ustedes Vayan aprendiendo Y mucho más Para aquellas personitas Que van empezando En este maravilloso Mundo de las uñas Yo solamente les aconsejo Que no se me desesperen Échenle ganas Y con el tiempo Ustedes van a ir Perfeccionando Y formando su propia técnica Aquí como pueden ver Vean el grosor de la punta Vean lo que es el peralte Los faldones Están muy bien rectos Aquí con el dedo meñique Les estoy mostrando Lo que es el faldón La base del peralte Y el área de punta Más adelante Con el pincel Les voy a estar mostrando Lo que es el área de cutícula Al momento de los faldones Y de igual manera El área de punta Aquí les muestro El área de cutícula Vean como está bien sellada Así debe quedar Nuestra aplicación Al momento de aplicárselos En una clienta Y ustedes Aunque practiquen En sus manos O aunque practiquen En un dedito de práctica O si ya tienen La posibilidad De tener esta manita De robótica De la Projano De Fantasy Neos O la marca que sea Ustedes Practiquen Día a día No dejen de practicar No se les olvide Hacer ninguno De los pasos Que les paso a mostrar aquí Para que ustedes Poco a poco Vayan viendo Su progreso En este mundo De las uñas Y verán Que al principio Si es duro Al principio Si es difícil Muchas veces Nos empezamos A desilusionar O querer echar Para atrás Del momento Estar aprendiendo Lo que es la aplicación Por lo que se nos caen Que no les duran Las uñas Y todo eso Pero con el tiempo Chicas Si ustedes no dejan De practicar De echarle ganas Con el tiempo Ustedes van a ir mejorando Y como les digo Van a formar Su propia técnica Porque cada técnico En técnica Y técnico En uñas acrílicas Y no van a dejar Mentiras Personas que son técnicas Técnicos Y técnicas Todos formamos Nuestra propia técnica De aplicación de acrílico Muchas veces te dicen Así Aplícalo así Y al último Terminas formando Lo que es Tu propia técnica De aplicación Y es con lo que Te vayas acomodando Tu También nunca se dejen Guiar por los materiales Que otras personas O otras personas Como en este caso Yo O cualquier otra persona Use en sus videos Ustedes usen Con lo que ustedes tengan Con lo que ustedes puedan Trabajar Usenlo No se enfoquen En las marcas Ustedes con lo que Ustedes se Se acoplen O tengan Trabajen Y bueno Aquí estamos aplicando Lo que es el Finish Gel Es el Es el de Fantasineos Este Lo estamos aplicando Ya en todas las uñas Aquí como pueden ver Decoré con cristales Del número 5 Del número 5 Y un Opal del número 6 Y aquí a continuación El resultado final Espero que les haya gustado Que bombarden este video Con muchos likes Espero que lo recreen Si gustan recrearlo Y este Pues mostrármelo Por Instagram Síganme por Instagram Chicas Síganme Por ahí Estoy más frecuente Y pues Yo soy su amigo Diboneos Espero que les haya gustado Suscríbete al canal Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez